¡Oba! ¡Lobo! Dice Saori Lapatas ya tiene nuevo baby Ah, sí, me han estado mandando mensajes a mi Instagram de eso Sí Es que nomás me mandaron un video donde me decía que Eso, que según eso le gritaba y le grité que... Ay, mira, siempre cuando terminas una relación, la verdad, siempre, sea María, Juan, el que sea Siempre terminas, las relaciones, la persona que más te ama termina siendo el que más te odia Y termina peleándose y todo, la verdad Pues, es que, por lo que sea, las anteriores historias sí las contó, pero esta última no, sabrá por qué Oye, tú ya sí, vuelta a la página Bueno, pues solamente ustedes, ahora sí que solamente ustedes saben qué pasa entre ustedes porque yo no Oye, vuelta a la página Vuelta a la página Ay, qué rápido sería dar vuelta a la página, ¿no? ¿Todavía sientes algo? Pues la aprecio mucho, sí, le agradezco todo lo que hizo por mí Como caballero, nada más no hables mal, tú, di, pues todo bien y adelante y se acabó, pues las relaciones son así No, sí, pero estaba llegando mensajes de que yo soy él sabe qué y que bla 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 y bla bla Y, o sea, está bien cada quien cuenta su historia, pues a su favor, ¿no? Pues sí Pero, pues sí, me da un poco de frustración que no contara, que diera un poco más de detalles de los que pasó Pero pues aquí, ella sabrá por qué Dice por acá Cristian ya no te ha buscado, dices Sergio Puga Ay, Sergio Puga, mi diosa No, comadres, yo lo de Cristian ya Eso ya pasó, comadres Este, la última vez que me marcó Me marcó para No les quiero decir, comadres, la verdad No les quiero decir, pero me habló Despidiéndose Que iba a ser una tontería Nada más me dijo Perdóname por todo Este Yo sé que la cagué ¿Qué más me dijo? Y me dijo que Ay, es que no les quiero decir, pero me dijo que no tenía ganas de vivir Me dijo, ay, no tengo ganas de vivir Quiero hacer esta tontería Y ustedes ya saben Entonces cuando yo, a mí me marcó Yo iba con Elmo Bueno, con el papá de Elmo Era para los días que andaba aquí el papá de Elmo Y este Yo iba con el papá de Elmo Y pues él escuchó todo Él escuchó todo Y me habló llorando Que me quería bien harto y así Pero Sí sentí feo, comadres Entonces yo Este Así que digamos que salimos muy mal Muy mal, muy mal Pues no Pero Pues yo O sea, ahorita ya no me han mandado mensaje ni nada Ni yo a él La verdad Entonces De hacer algo así con él Pues no O sea Pero si algún día necesita mi apoyo Ocupa algo Como anteriormente ya se los había dicho Yo lo apoyo sin ningún problema De hecho lo ves también La otra vez No sé cómo lo vean ustedes Pero yo no lo veo tan mal Me marcó Y me dijo que andaba bien lejos de su casa Y me dijo que si Le podía Prestar para el Uber Y yo me quedé así Y le dije Que todavía no trabajas Y me dijo no Le dije Ah, ok Ahorita te mando Le dije ¿Cuánto te mando? Me dijo Ah, no seas malito Mándame 300 Como tengo ya registrado su tarjeta En mi aplicación de banco Esto pues nada más Busqué Cristian Y pues ya Le envié 500 pesos Comadre Pero pues así Yo dije Ay no Pero que no se le vaya a hacer costumbre Estarme Eh Hablando para pedirme dinero ¿Se me entienden? Entonces Pues Yo estoy cumpliendo Mi palabra O sea No nos salimos Así tan mal Pero Es un buen chico Es un buen chico Y pues miren A veces Como entre los dos Como entre los dos Salimos mal Si me entienden Yo la cagué Él la cagó Y pues miren Mejor hasta ahí La dejamos Eh Porque luego Podría pasar Algo más Si me entienden Entonces Yo por eso decidí Ya mejor hasta ahí Porque les digo algo Yo siento que Para la próxima pelea Si hubiéramos seguido juntos Yo siento que Para la próxima pelea Este Ya hubiéramos salido A los golpes Se los juro Porque él es muy impulsivo Y yo también Entonces Entonces Ay Déjenme tapo Pasado Lo que Lo que pasó Otra vez Yo siento que Para la próxima Hubiéramos salido A los golpes Porque Para el carácter Que yo me cargo Y para el que Pues también También se carga Su carácter Pues si vamos A salir mal Entonces Pues Pues decidí Pues Pues ya no Vengo comandres Mejor las que se queden Los bonitos recuerdos Ay No manches Pensé que estaba cerrada La crema Y está toda Destapada Y pues ya Le ha pausado La tele para escuchar Lo que estaba hablando Entonces Comandres Este Pues ya O sea Vivimos el momento Bonito Y hasta ahí Lo que si no Lo que si no me gustaba De él Era Que Él Él me celaba mucho Con Con Yona Ya ven que cuando yo Hacía transmisiones En vivo Yona me mandaba Rosas Me mandaba regalos Y así Entonces Comandres Este Él me empezaba a decir Cosas de él Y me decía Cosas feas Que a mi no me gustaban Era porque pues obviamente Pues Ay sabes que no No quiero tocar Tanto esos temas Pero Pues me decía Cosas feas de él Y pues yo Yo decía Ay si hombre Lo que tu digas Pero pues bueno Ya no quiero Ya no quiero tocar Esos temas Porque me Sigo hablando Y sigo hablando Y sigo hablando Y ya Mejor ir Cada quien por su lado Que le vaya bien Que ande con quien quiera Este Nada más que lo valoren Que se cuide mucho Y es lo único que le puedo decir Bendiciones Dice por acá A ver si A ver si ese niño No lo quiere No lo quiere Para él No ha regresado A las drogas Ay no sé Comadres La verdad No sé La verdad Yo no les puedo Decir eso Dice No